Oye, buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusics aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, se me ha ocurrido volver a hacer un vídeo que ya habéis tenido anteriormente en el canal Diría que habéis tenido un total de dos, que, bueno, son exactamente iguales Pero, amigos y amigas, hoy me apetece, me he levantado con ganas de jugar una partida de duelo por equipos Pero no hacer una partida normal y corriente de duelo por equipos Sino intentar buscar mi mejor partida en duelo por equipos Sinceramente, no sé cuál es mi récord, supongo que estará por 22, 23, 24 kills Así que si lo igualamos o lo superamos, estaría bastante, bastante bien Si no, pues, lógicamente, no estaréis viendo este vídeo Así que déjame abajo en los comentarios cuál ha sido tu mejor partida en duelo por equipos Una partida de 24 kills está muy, pero que muy bien He llegado a ver incluso 30 kills en partidas de duelo por equipos Así que nada, vamos a intentar hacer una bonita partida, una buena partida Y vamos a ver qué sale Dejar un like, una suscripción si os mola este tipo de vídeos Y nada, vamos a darle caña, amigos Supongo que daré dos intentos Jugaremos dos partidas porque son bastante, bastante cortitas Así que vamos a ver qué pasa ¡Ve a va! Vale, gente, vamos a darle caña A ver, yo creo que para sacar una de las mejores partidas Bueno, nuestra mejor partida en duelo por equipos Nos tenemos que poner un arma que esté al nivel Y yo creo que a día de hoy, qué mejor arma que las ametralladoras En este caso, la ametralladora de finca y de fuce Vamos a ponernos a finca, ¿vale? Me voy a quitar hasta el amuleto No quiero que me distraiga absolutamente nada Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos Como digo, me he levantado esta mañana con ganas de jugar Una partida de duelo por equipos Sinceramente, intentar superar mi récord Que supongo que estará por 22, 23, 24 kills Mi último vídeo de, bueno, intentando superar mi récord O consiguiendo mi récord No sé cuándo lo subir, pero hace bastante, bastante tiempo Así que vamos a ver de caña, amigos Estamos en el mapa de Villa Y vamos a ver qué sale Mira, va, ya se ha llevado la primera kill Increíble, ¿vale? De momento que aquí no veo a nadie Es la primera partida literalmente del día Así que, permitirme si fallo un poco, ¿vale? Así que nada, de momento primera kill no está mal ¿Vale? Tenemos más gente por aquí Increíble lo que le he fallado a este señor, tú Vaya barbaridad, tío Vaya absoluta barbaridad Lo que he paniqueado, tío Increíble, tío Vaya barbaridad Hay que calmarse, ¿eh? Hay que calmarse Hay que jugar más con calma Porque si no No vas a hacer absolutamente nada Me la he cargado, ¿no? Qué pena, tío Me la pegó él bien Y yo la maté, milagro Vaya, la verdad Vale Vamos gente aquí Muerto está, ¿eh? Lo bueno de este arma Es que la cadera viene muy bien ¿Vale? Muerto esto Ok Uy, me llevé a uno, tío Me llevé a uno Me podría haber llevado a los dos, ¿eh? Ya va gente No vamos mal No vamos mal del todo Vamos allá Vamos a ver si podemos Remontar un poco, ¿eh? Hay que matar más y morir menos Pero vamos Eh, lo hemos visto Muerto Eso es Vale Vale Buena Muerto está, ¿eh? Ok No tengo nadie Al fondo 24 balas Vamos a recargar Tranquilamente Buena Vale Están todos abajo Tengo un tío atrás Vale Tengo un tío aquí, ¿eh? Vale Muerto esto Muerto ese, ¿eh? Ok Buena Mala Ojo atrás Mala Ojo por aquí detrás, ¿eh? Tengo un tío atrás, ¿eh? Muerto Más gente atrás, ¿eh? Eh, no No me lo puedo creer Se me ha desconectado el puto ratón No me lo puedo creer Vale, ahora Ha vuelto ¡Ay, la cámara! Se me ha buggeado la cámara No me lo puedo creer, tío De verdad, ahora no, tío El puto ratón, bro No me lo puedo creer, brother Se me ha buggeado la puta cámara, tío En una tremenda partidaza que estaba haciendo No me lo puedo creer Que llevo 17 kills, tío No me lo puedo creer, chavales Dame un segundo, coño Me cago en mi puta madre, tío Me cago en mi puta madre, tío Mala suerte Va, va, va Ya estamos, ya estamos Vea, va Hemos perdido tiempo, pero bueno No pasa nada Me ha matado el puto, va, tío Estamos en una posibilidad de locos, tío La madre que me parió Vale Me la p... Joder, no me lo puedo creer, tío Llevamos 17 kills, brother No puede ser, tío Por la puta cámara de mierda Pero va, va, va No pasa nada, no pasa nada Tenemos tiempo, tenemos tiempo Vale, ha muerto esto Vale Ok Vale A ver si sube No me lo puedo creer, tío Muerto esto Ojo atrás Vale, más gente aquí, ¿eh? No me lo puedo creer, tío Qué mala suerte Va, va, va 20 kills Queda tiempo todavía Queda tiempo todavía Son 5 kills más Ya va No me lo puedo creer Hijo de la grandísima, tío ¿Vale? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Joder Va No me lo puedo creer, tío 21 kills de mierda, loco Me he quedado a poco, tío Me he quedado literalmente a 4, tío Mira, mira qué respawn de mierda Mira qué respawn de mierda Qué mala suerte, tío Por el puto ratón de los cojones No hemos conseguido esto Por el puto ratón de los cojones Era esta partida, tío Era esta partida, tío No hemos conseguido esto Por el puto ratón de los cojones de mierda, tío Vaya putísima mierda, chavales, tío Bueno, 21 kills Va a ser muy complicado superar esto El tiempo que hemos estado parados por el puto ratón Que he tabulado y demás Nos ha jodido completamente Estamos literalmente en nuestro mejor momento de la partida Teníamos una muy buena posición Nos estaban viniendo todo el rato Estábamos ganando todos traves Y nos ha pasado justo el ratón Bueno, tío Efe, la verdad Es lo que tiene, amigos Pasamos directamente con la siguiente ronda Con la siguiente partida Perdón, pero ya os digo Que esto está muy difícil superarlo, eh Ya lo digo Vale, gente 11, ya vea, va Mismo mapa Misma partida Reseteamos mental Ahora vamos a jugar Con igualmente finca Pero Vamos a jugar con la mira 1.5 Vale, aunque nos ha ido muy bien con la mira Aco Vamos a jugar con la mira 1.5 Y vamos a ver qué podemos hacer Vale, al final estamos ahí en el mismo mapa Yo creo que la mejor posición para tomar Es en la que estamos En la zona de L Moverte al final por la zona de arriba Es donde más o menos Más vamos Más se juega O más enfrentamientos hay Y la verdad que es una zona muy pero que muy buena Entonces dominar el centro Dominar la zona de L Sinceramente está muy pero que muy bien, ¿no? Entonces, bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver qué tal sale Y como digo Vamos a ver Vamos a ver qué pasa La verdad Reseteamos mental Nueva partida Nuevo propósito Vamos a intentar superar Pues Ese récord Que tenemos Que no sé cuánto es Pero supongo que estará alto Entre comillas 23, 24 Así que Vamos a ver qué pasa Vea, va Vamos allá ¿Vale? Vamos a salir Mira, hemos repaneado cerca Vamos a tener a una persona Aquí al fondo ¿Vale? Ok Muerto uno ¿Vale? Ok Vale, vale Ok No te da nadie aquí ¿Vale? Oh, qué pena Ok Vale Tengo más gente aquí Vale Ok Vamos a recargar Tranquilamente Estás bien Me puse aquí Muerto Vente abajo, ¿no? No me lo puedo creer Otra vez el puto es batón No, esto de verdad Está de coña, tío Es que no puedo hacer mucho flick Porque de verdad Que el puto este Es una puta mierda, tío Es una puta mierda, tío Y la gente me queda Sin cámara otra vez, tío Es que, de verdad No tiene ningún tipo de sentido, tío No, y ahora no me defensa El puto es batón No puedo hacer nada, gente Ay, la madre que me parió De verdad, tío De verdad Joder, macho Qué puta mierda Loco, tío Ahora el puto R6 se me buguea, tío Ya está Toma por saco Otra partida de mierda Venga Siguiente, tío Bueno, chavales Pues ahora es el último intento Lo voy a dejar por aquí Esta va a ser la última partida Os cuento lo que me está pasando Estoy jugando con el G Pro Con cable, ¿vale? ¿Por qué? Porque el USB no lo encuentro Lo estaba buscando y no lo encuentro La verdad No sé por dónde estará Estaré en mi habitación seguro Porque sinceramente no ha salido de aquí Pero no sé dónde Y claro ¿Qué pasa? Que al jugar con el G Pro con cable Como el cable no está hecho Para jugar con él Mucho tiempo o lo que sea Al pegar giros bruscos Que en este caso En duelo por equipos Pues tengo que hacer mucho flick Pues se me desconecta Se me desconecta Y lógicamente el ratón no funciona Y no sé por qué Por una razón que desconozco Se me buguea la cámara ¿Vale? Entonces Pues bueno No puedo hacer mucho más La verdad Lo hemos dejado en 21 kills Lo podríamos haber superado Pero bueno Vamos a intentar La última oportunidad En el mapa de De Merlin Plain Pero vaya Este mapa es una puta mierda Así que no No tengo muchas No tengo muchas Muchas esperanzas ¿No? Que digamos No tengo muchas esperanzas Porque este mapa es super grande Y quiera sueno El mapa de hoy Pues no lo conocemos bien Sabemos que posiciones Pues son las que tenemos que tomar Para hacer más kills A lo mejor y tal Y este mapa Pues lógicamente Para duelo por equipos Pues no lo es ¿No? Parece ser que huir Pues no se ha dado cuenta ¿No? Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Vamos a intentar Lesetear el mental Vamos a ver si podemos Hacer una partida Decenta Aunque sea Aunque me están follando El culo La verdad Y ya está No podemos hacer Tampoco mucho más No podemos hacer Tampoco mucho más Amigos Es lo que hay Yo creo que A ver Hay que tomar esa zona En el medio Hay que tomar esa zona En el medio Pero ya me están matando Muchísimo No me están dejando Ni respanear Tranquilo La verdad Hay que tomar esa zona Definitivamente La zona esta Es Pero bueno Pero no Es que no No sé No me dejan jugar Es increíble Es increíble Es increíble Bueno Pues ok La verdad ¿Dónde estás amigo? Este mapa es demasiado grande Es que de verdad No entiendo Cómo son tan Es que ¿A quién? ¿Quién ha tomado la decisión? De este mapa Tío Ponerlo para duelo por equipos Es que de verdad ¿Quién haya tomado la decisión? Despedirlo Tío Es que ¿Qué hace el mapa De Merdan Plainten En duelo por equipos? Pero es que estamos locos Pero estamos locos ¿O qué pasa tío? Es que le suda toda la polla Bro Es increíble tío Putamente increíble Loco De verdad No veo a la peña Es increíble Esto Es putamente Putamente increíble Esto Vamos a tomar esta zona Chavales Increíble La verdad Increíble Bueno Es lo que hay amigos Los putos Los spawns Están malísimos No entiendo No entiendo Es la primera partida Que juego Eh Tipo En duelo por aquí Paso este mapa La verdad Es la primera La puta primera Y va a ser la última Por supuesto Uno o dos ¿Vale? 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 Esta gente no es mala Aparte Yo fallo Y ellos Lógicamente no fallan ¿Sabes? Ana Se ha cargado esta Que en un flick Que haga de estos Se me va a volver A bugar ¿Sabes? Este pavo Loco Es increíble Tampoco me habrá visto Que legal Muy fuerte En un flick De estos Que haga Se me va a volver A desconectar El ratón ¿Sabes? Que puta Tío Me pasa por ser Un completo desastre Fíjate que Que cuido mucho Más cosas En ese sentido Pero el USB El puto Gpro Tío Lo tuve que dejar Encima del ordenador Antes que en la puta Caja Y claro Ahora cuando necesito El puto El puto ratón En vez de haberlo dejado En su puta caja El puto ratón Y el USB Ratón Pues El USB Ratón Pues Lo puse por ahí Lo puse encima De mi PC Literalmente Pero encima De mi PC No está Obviamente Entonces Vale Es lo que hay Es lo que tiene Vale Está muy jodida Esta partida Ya no se puede hacer nada Esta partida Obviamente Ya no se puede hacer nada Es complicado Es complicado Hacer una partida buena La verdad Si no se nos hubiese Hubiésemos llegado A las A las 25 kills fácil La verdad Pero bueno No ha podido ser Al menos Hemos tenido mala suerte Hemos tenido mala suerte Así que Pues No hemos podido hacer Mucho más La verdad Gente Espero que os haya gustado El vídeo Un poco fail Sinceramente Pero bueno Es lo que tiene Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme abajo en los comentarios Cuáles Bueno En este caso Las kills La partida que más kills Que más habéis matado En duelo por equipos Y nada Lo volveremos a intentar De aquí a dentro De un mes o así Lo volveremos a intentar Y veremos a ver Qué pasa Vale Así que nos vemos gente Espero que os haya gustado Nos vemos Adiós adiós Perdonad por ser un fail De persona A ver lo que hay La verdad No No Gracias por ver el video.